Muy buenos días, bienvenidos a El Mundo en un minuto. Estos son algunos de los temas que le presentamos para este día. Diputados entrevistan a los primeros candidatos para la Corte de Cuentas. FMLN gana y Unidos por El Salvador podrían votar a favor del desafuero de Ana Vilma de Escobar. Sumarían 46 votos y ella asegura que hay acoso político. El presidente taiwanés visita nuestro país. Sánchez Seren se compromete a profundizar relaciones diplomáticas con Taiwán. Reducir al 10% la tasa de informalidad en el país. Elevaría el 10% de puntos del PIB. La carga tributaria sin necesidad de reformas, indicaron algunos analistas. Puede ampliar toda esta información también de índole económica en nuestra sección digital. En temas nacionales, los casos de dengue se han multiplicado en 101% en relación al año pasado. La Fiscalía PNC hace 12 allanamientos en el occidente del país en busca de vehículos robados. Paro en Hospital Zacamil en su tercer día afecta a los pacientes de consulta externa. En temas deportivos para este jueves, Costa Rica, el extraño inquilino entre Sudamérica y Europa, luchando cuatro equipos de Europa y cuatro de América en busca de la semifinal. La marea albiceleste se dirige ahora hacia Brasilia. Francia-Alemania, épica y dramatismo sin fin. Hummers listo para los cuartos de final. Persisten las conjeturas sobre el futuro de Schumacher. Siempre en temas mundialistas, Robben dice no dominamos como antes, pero nuestro sistema de juego es bueno. Donovan considerado que Estados Unidos no ha mejorado mucho en este mundial. Howard restablece récord de 16 paradas en un partido. Y la esperamos en nuestras diferentes redes sociales, Diario El Mundo, en Facebook, en Twitter, Instagram y en LinkedIn para estar conectados. Feliz jueves.